Nuevamente esta semana los casos de neumonía representan el mayor número de consultas en el Hospital Nacional San Pedro, siendo los menores de edad los más afectados. Los casos de dengue no se han reportado durante la última semana, esto como parte del reporte epidemiológico presentado por este nosocomio. Bueno, desde la semana, esta semana que corresponde a la semana 31 del calendario epidemiológico, continúan las neumonías en alza, en el servicio de pediatría hemos tenido prácticamente 51 neumonías a la fecha y continúan en alza, no hemos tenido disminución alguna, al igual que las gastroenteritis agudas, esto en niños menores de 5 años, la mayoría. En el caso de casos sospechosos de dengue no hemos tenido, verdad, gracias a Dios por la campaña, la jornada, verdad, del dengue que es realizada la semana anterior, no hemos tenido ingresos de niños con dengue y esperamos que continúe de la misma manera. La época lluviosa ha abonado a que las enfermedades respiratorias afecten a la población, ya que desde inicios del invierno se ve año con año esta tendencia. Bueno, se ha visto que el factor climático es lo más seguro, verdad, porque el alza continuó cabal al inicio del invierno, verdad, mediados de mayo, se vio el aumento y al parecer eso es la principal causa, verdad, como en todos los años. Correcto, pero también adultos mayores se han visto afectados. Se han visto afectados, pero en menor cantidad, verdad, más que todo adultos mayores, ya predispuestos, verdad, con enfermedades pulmonares crónicas que se han visto exacerbadas, verdad, no son neumonías propiamente dichas. El galeno hizo el llamado a la población a mantener las medidas preventivas y consultar de forma temprana para evitar complicaciones por este tipo de enfermedades. Pues la principal es la prevención, verdad, la prevención que cuiden a los menores de edad, verdad, abrigarlos en el invierno, consultar a las unidades de salud inmediatamente, verdad, presenten algunos estos síntomas para que no se compliquen y lleguen hasta el hospital, verdad, más grave, verdad, como factor importante la prevención. Lo más relevante del informe es que se ha cesado la presencia de los casos sospechosos de dengue atendidos en este centro de salud, ya que en la última semana las estadísticas se mantienen en cero casos. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.